¡Suscríbete al canal! Y bueno, ¡vamos allá! Y bueno, ¡vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! 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 Hay duda que más la gente que hace como que... ¡No! ¡Sí! ¡Vamos allá! Que no? Sí, eso es simplemente diferente o porque no la discapulación. No te agrada ni los agredes. ¿Qué quiere decir? Agrede, agreda. Bueno, no te agrada. Agrede. No te agrada ni los agredes. Yo quiso decir que cuando tienes una discapacidad, no quiere decir que las personas te agredan y te te ven mal, porque tú como persona, cuando te estás en una discapacidad, tú puedes hacer como hacer las cosas, pero puedes ir hasta mejor a aquellas personas. Y la verdad es que en este caso todos somos iguales. No somos diferentes porque no somos diferentes, ¿verdad? No somos igual y no es bueno discriminar y tratar mal a ese tipo de personas. Si tú no sabes si quieres mantener esa persona, esa persona te puede ser mejor. Así es primero que te vas a realizar. Bueno, creo que esto ha sido todo. Aquí hay que estar nosotros. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿En el zoológico, por así decirlo? No sabemos si va a ser una parte para... ...y una parte para... ...un canal, pero no creo... ...de partida de los dos. Ustedes como hacían, les vamos a avisar en las redes sociales. Y pues... Probablemente también, en otro fin de semana, cuando nos vamos, veremos la cosa del golf. Porque es un lugar también muy bonito. Que sí, vale la claridad. Después, seguro que... Bueno, también voy a tratar de subir más videos, por si se dieron cuenta. Casi... Creo que casi un mes de qué decidir. Es un mes de qué decidir. En el momento en el trincho, no sé nada. Ay, qué pendejo. Recuerdo... Por cuestiones. Enamorales. Muchas enamorales. ¿Cuáles necesitas? Y bueno... También dejaré su canal de Saúl, en la parte de la exposición, donde aquí puede salir la parte del video. Por si nos tuvieron la exposición, por si nos tuvieron la exposición, para recibir grabar menos, la caracúrmeme, de... Muy gracioso. Pues sí, Luis. Y bueno... Hasta aquí el video de hoy. Si... Si... La verdad... 100% recomendada. En serio. Yo no lloro. Él sí lloró. Sí, él sí lloró. Yo sí lloramos. Y bueno... Así está aquí el video de hoy. Y si es este tipo de video, como saben... Si en el vlog... Si les gustó... Pueden darle me gusta, o hacérmelo saber en los comentarios, para hacer más contenido como este. Y bueno... Hasta el video de hoy. Sayonara. Chao. Chao. No mames tanto... No mames tanto...